Top 6 Geraldine Bazán afirma que Gabriel Soto nunca le envió un video íntimo Entonces, ¿para quién fue o es? Hola, les comento que el pasado 20 de diciembre se filtró un video íntimo de Gabriel Soto El cual se volvió viral en redes sociales Tanto es el revuelo que está causando que el actor tuvo que aceptar que dicho clip era suyo Tras esto, su pareja Irina Baeva también habló sobre el tema Y ahora, la ex esposa de Soto, Geraldine Bazán, fue cuestionada sobre ese contenido El programa Suelta la Sopa le realizó una entrevista a Geraldine Bazán Cuando ella llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México A la actriz le cuestionaron sobre el video íntimo de Gabriel Soto Geraldine Bazán aclaró si este había sido para ella Como se especuló en un principio Ya que el actor aseguró que no era reciente Sino de hace varios años Es decir, cuando estaba casado con ella Geraldine Bazán, sin perder el porte y la madurez que la caracteriza Opinó acerca del polémico video En el que su ex pareja, Gabriel Soto Aparece sin ropa y en una situación bastante comprometedora Y descartó haber recibido ese clip O cualquiera de ese tipo Durante su relación con el actor Muy firme dijo Mentira Absolutamente Eso sí, tengo que aclararlo En ningún momento Nunca en mi relación recibí un video así Lo único que puedo decir Es que es algo vergonzoso para él Y demasiado vergonzoso para mis hijas Enfatizó la actriz Geraldine Bazán lamentó el escándalo En el que está envuelto Gabriel Soto Y aunque aclaró que no es de su incumbencia Le duele que sus hijas puedan salir perjudicadas por este penoso asunto Lo comentó así Todo lo que pueda decir lo van a sacar de contexto O sea, es un tema muy penoso Y tiene que ver conmigo Porque tiene que ver con mis hijas Porque al final es algo que quedará marcado en su vida para siempre Lamentó la bella actriz Finalmente pidió respeto y espacio Tanto para ella como para sus hijas Pues ya de por sí Es difícil la situación en la que se vieron involucradas Ya que incluso se dice Que el protagonista de la nueva telenovela de Televisa Te acuerdas de mí Ya habló con su hija mayor sobre el tema Aunque es algo que Geraldine no quiso aclarar Y para terminar dijo Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos Es todo No es asunto mío Ni lo fue Ni lo es Ni lo será Yo lo que les pido Es que no me involucren Y también traten de no involucrar a mis hijas Concluyó con la firmeza que la caracteriza Por su parte El actor Gabriel Soto Ha desaparecido por completo de las redes sociales Y bien Si ese video fue grabado anteriormente Y no fue para Geraldine Entonces ¿Para quién fue? Y si es actual Y no fue para Irina Baeva Repito la pregunta Entonces ¿Para quién es? Escribe tu opinión en los comentarios Si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye Ca Rule